¿Qué tal amigos? Soy el Chef Javier y los invito para que se queden conmigo porque traigo más secretos de mi cocina, por supuesto, con aceite capullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y eso fue todo el día de hoy. Los invito a que regresen porque tengo más de mi cocina. Soy el Chef Javier, hasta la próxima.